Salve María con todos ustedes nuevamente en este programa del Buenas Noches. Un programa de reflexión para poder conocer, amar y servir a Dios de todo corazón. Pedimos a la Santísima Virgen su presencia, pedimos a la Santísima Virgen sus oraciones para hacer bien esta meditación. Acompáñenme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo bendita. Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, el convivio divino, el convivio con la divinidad, con Dios, nos hace cumplir bien los mandamientos. Pero una prueba de la virtud de la cual nosotros hemos alcanzado es cuando estamos en la intimidad, cuando estamos en la soledad, cuando estamos en la presencia de Dios solos. A veces nosotros podemos ser tentados de relajar las costumbres, relajar las posturas, relajar, porque nadie nos ve. Pero no es verdad. Los ángeles, Dios, la Virgen María, somos un teatro, somos actores delante de Dios. Y siempre ellos están constantemente viéndonos. Por eso dice, Señor, tú las sabes todas. Antes que llegue mi pensamiento, mis palabras a la boca, tú, Señor, ya todo lo sabes. No hay oscuridad donde usted no pueda ver. No hay lugar lejano donde no puede estar, porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo siente. Entonces, queridos hermanos, nunca estamos solos. Siempre estamos en la compañía de Dios, de los ángeles, de la Santísima Virgen María. Por eso vamos a ser juzgados por nuestros actos. Y nuestros actos, tanto en la vida comunitaria y en la familia, deben ser el mismo acto que estamos en la soledad, cuando, entre comillas, nadie nos ve. Porque ahí se demuestra el grado de amor, de virtud, de gracia que hemos alcanzado. Pero, queridos hermanos, pidamos a la Santísima Virgen para que ella nos haga con que nuestra personalidad sea igual, cuando estamos en conjunto, cuando estamos con el superior, cuando estamos con el jefe, cuando estamos en la soledad, que sea unísono. Nuestro comportamiento y nuestra virtud sea la misma, para que nuestra personalidad sea única. No tengamos dos personalidades, una delante de la gente, y otra delante de Dios, y otra delante de nosotros, y así múltiples máscaras. Debemos ser íntegros. Pidamos a la Santísima Virgen María esa integridad que solo la virtud trae. Acompáñenme para rezar. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Salve María.